La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pensar tú lo que quieras, yo te quiero así Quieres que yo te diga Hasta donde te quiero, hasta donde tus ojos no ven, hasta donde tus ojos no ven Y hasta donde llegó ese grito, más allá de todas las distancias, más allá de todas las fronteras, hasta donde, hasta donde te quiero Y hasta donde te quiero, siempre me has preguntado, no te sé decir Si parece imposible, alcanzar una estrella, yo lo haría por ti Y hasta donde te quiero, siempre me has preguntado, no responde Si en mi amor no hay distancias, si no hay cerca, no hay lejos ¿Cómo te haré saber? Cúchame como un loco, piensa tú lo que quieras, yo te quiero así Cúchame como un loco, piensa tú, quieres que yo te quiero, hasta donde tus ojos no ven No preguntes a ti No preguntes a mi alma, cuánto te amo Porque para mi amor no hay distancias ni fronteras Y si quieres saber cuánto he de amarte Te amo más allá de tu vida, de la mía y del tiempo Porque poca es la eternidad para adorarte Si tú quieres soy loco, pítame como quieras Siempre esclavo de ti, seré Quieres que yo te diga, hasta donde te quiero Hasta donde tus ojos no ven 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 Gracias.